La reconquista fue sin lugar a dudas una de las contiendas más largas y duras de las que formaron parte las órdenes de tierra santa los templarios tuvieron un importante desempeño en muchas de las conquistas que los reinos cristianos tuvieron en la península y fruto de ello nos han llegado infinidad de enclaves que aún hoy podemos visitar castillos, fortalezas, iglesias y como veremos hoy también los restos de sus enterramientos fruto de un tiempo en el que lucharon, conquistaron y finalmente poblaron estas tierras El avance cristiano en la reconquista se desarrolló de distinta forma en cada uno de los reinos cristianos de la península teniendo a su vez la orden del templo un desempeño diferente en cada uno de ellos A los éxitos en Aragón y Portugal hay que añadir algunos fracasos sonados en el reino de Castilla y un desempeño irregular en el reino de León Sea como fuere, todos estos hechos se dieron porque la orden luchó casi siempre en vanguardia y prueba de ello es el enclave que visitamos hoy Tras la toma de Mérida y Badajoz por el rey Alfonso IX de León Este otorgó a la orden tierras y enclaves con el fin de que ésta las protegiera y favoreciera su repoblación Entre estas tierras se encontraba la plaza de Burguillos del Cerro Aquí los templarios se establecieron y edificaron distintos enclaves entre los que se encuentran su castillo al que pronto dedicaremos un reportaje y la iglesia fortificada de Santa María de la Encina La iglesia de Santa María de la Encina como salta a la vista es muy diferente de aquellas que la orden construyó lejos de los campos de batalla La cercanía a la frontera con el Islam hacía necesario adaptar las construcciones a las necesidades militares del momento y este hecho ocasionaba que incluso los lugares de culto fueran fortificados de cara a un posible ataque de los sarracenos Como muchas edificaciones templarias la documentación es escasa y los edificios han sufrido numerosas modificaciones a lo largo de los 700 años que han transcurrido desde la desaparición de la orden La iglesia se asienta a los pies del cerro que domina el castillo templario de la localidad Construida en estilo gótico contaba con tres naves y una torre cuadrangular que hacía las veces de baluarte defensivo aunque las numerosas modificaciones han hecho que su aspecto actual varíe mucho del original La suerte del edificio como hemos visto en otros muchos enclaves a los que hemos dedicado vídeos ha sufrido distintas vicisitudes a lo largo de su historia La iglesia estuvo activa hasta el siglo XVIII momento en el cual el crecimiento de la población hacia el llano provocó su progresivo abandono en favor de la actual parroquia de Santa María de la Encina y San Juan Bautista Tras el abandono como lugar de culto pasó a convertirse en cementerio de la localidad función que cumplió hasta finales del siglo XIX cuando se construyó el nuevo cementerio municipal quedando desde entonces en estado de abandono que provocó su posterior deterioro y estado ruinoso que presentaba hasta la reconstrucción ya en el siglo XXI Actualmente en ella se encuentra el centro de interpretación de la arquitectura popular extremeña donde se pueden observar distintos elementos de todas las épocas y aunque muchos de sus elementos han sido modificados aún se pueden observar vestigios de la construcción original Algunos expertos han discutido acerca de la datación de la iglesia y existen informes arqueológicos que han datado su construcción entre el siglo XIV y XV aunque ésta pudo ser construida sobre un templo anterior como veremos más adelante Otros estudios sin embargo la ubican ya en el siglo XIII a los pies del cerro Pero como decía al principio del vídeo esta iglesia no sólo fue usada para el culto sino que sirvió también como lugar de enterramiento lo que atestigua su cripta En la cabecera del templo por el lado del evangelio se accede a una zona cementerial Tras bajar por unas escaleras hasta un nivel inferior nos encontramos con una cripta que todos los informes arqueológicos datan en el siglo XIII y con los restos de enterramientos entre los que podemos encontrar fosas antropomorfas como las que pudimos ver en el vídeo anterior que dedicamos a la iglesia de la Vera Cruz de Segovia Y lo más llamativo las estelas y sepulturas con cruces llanas y paté que dada su ubicación y la datación no cabe lugar a dudas de su origen templario Los enterramientos según se desprende del informe arqueológico tienen una orientación oeste-este y los cuerpos hoy removidos de sus sepulturas se hallaron en posición de cúbito supino con las manos entrelazadas a la altura del pecho o de la barriga enterrados sin ajuar y desnudos o posiblemente envueltos en algún lienzo o sudario del que no se han conservado restos Algo que me recordó aquel dicho medieval acerca de los templarios que decía que ni tan siquiera sus mantos les pertenecían Los restos de aquellos enterramientos fueron retirados y hoy nos queda únicamente los vestigios de su presencia vida y muerte en estas tierras que antaño custodiaron y en las que muchos pobres caballeros de Cristo acabarían sus días en este mundo El lugar es poco concurrido así que una visita tranquila os permitirá descubrir, conocer y sentir el peso de la historia y la especial impronta que la orden del temple dejó allá donde estuvo Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Dejad un like y suscribiros si no lo estáis Espero veros en el siguiente y como siempre os digo no dejéis de ser curiosos Adiós ¡Suscríbete al canal!